El Ego, cuarta temporada, videos de risa, parte 2, episodio final. Y con ustedes, la ardilla loca, ti, 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 ti. Sí. Ay, güey. Bueno, no, no. Ay, estoy de cobre. No, no, no. ¿Nos vamos a unos comerciales? Sí. Bueno, en sintonizarlo. No se vayan. No le cambien. No, no. Y ahora, el fenómeno habla de los perros. Oye, ¿qué no dijiste de los carros? ¿Por qué? Ahora, otro comercial. Si compras este refresco de 5 pesos, te regalamos la botella. El lápiz 3,000. El lápiz 3,000. El más rápido. Digo, el... El más chido. Más mil pesos. Escuchó bien. Más mil pesos. Se lleva la goma. ¡Uh! La goma. Llama al 018008889. Sí, escúchame. 08899. 9, 9, 9, 9. ¡Ya volvimos! Sí, gracias por cintomisarlo. O sea, radio FM. Ah, no, estamos en el celular. Sí. Bueno, ya. Vamos a seguir con más videos. Bueno, ya. Bueno, ya. Bueno, ya. Bueno, ya. Bueno, ya. Bueno, ya. me 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 ahi 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 ¡Suscríbete! 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 Pobre perro, casi se suicida Era mi perro Oh Tengo una perra engaños Le gustan mucho los Bulldog Es raro porque tienes dos caras Mierda, ¿de dónde salió? Ataque el Ego Final Con producciones de Con producciones de Capitán Roberto De Níctor Yo Con las voces de Emilio Y Fue la Yo Con tu cupín Con tu cupín Que me parezca Teatrón De Níctor reu Suspé